¡Ale! ¡Muita llena! ¡Ale! ¡Alza mi burro! ¡Ale! ¡Mis niños! ¡Ajá! ¡Alza mi menú! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 ¡Raza! ¡Ale! ¡Ven y cásate conmigo! ¡Y a los guapos! ¡Raza! ¡Ale! ¡Y cásate conmigo! ¡Y a los guapos! ¡Nos vamos allá! ¡Y a los guapos! ¡Raza! ¡Ale! 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 ¡Po, pa, pa, pa! ¡Po, pa, pa! ¡Ven y cásate conmigo! ¡Ale! ¡Lim y cásate! ¡Dupá, apuá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dupá, apuá! ¡Dropa, apuá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver.